Oigo un latido de cartas navegando hacia su centro donde voy con las mujeres y con los hombres me encuentro malheridos por la ausencia, desgastados por el tiempo Cartas, relaciones, cartas, tarjetas, postales, sueños fragmentos de la ternura proyectados en el cielo lanzados de sangre a sangre y de deseo a deseo aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté escríbeme a la tierra, escríbeme a la tierra que yo te escribiré En un rincón enmudecen cartas viejas, sobres viejos con el color de la edad sobre la escritura puesto allí perecen las cartas llenas de estremecimientos allí agoniza la tinta y desfallecen los pliegos y el papel se agujerea como un breve cementerio de las pasiones de antes, de los amores de luego aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté escríbeme a la tierra, escríbeme a la tierra que yo te escribiré Cuando te voy a escribir se emocionan los tinteros los negros tinteros fríos se ponen rojos y tiernos y un claro calor humano sube desde el fondo negro Cuando te voy a escribir te van a escribir mis huesos te escribo con la imborrable tinta de mi sentimiento carne, manos, ojos tuyos y el espacio de tu aliento aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté escríbeme a la tierra, escríbeme a la tierra que yo te escribiré Mientras los colmillos crecen cada vez más cerca siento la leve voz de tu carta igual que un clamor inmenso la recibiré dormido, si no es posible despierto y mis heridas serán los derramados tinteros las bocas estremecidas de rememorar tus besos y con su inaudita voz antes de repetir te quiero aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté escríbeme a la tierra, escríbeme a la tierra que yo te escribiré ¡Bravo!